Hola amigos, ¿qué tal? Como ya sabréis, durante estas fechas es la feria de mi tierra, de Sevilla. Entonces he decidido enseñaros unas sevillanas. La verdad que tengo que deciros que yo no soy ningún guitarrista flamenco, pero bueno, para la mayoría de vosotros que queráis aprender a tocar un poquito el ritmo de sevillanas, pues os vendrá bien esta clase. Voy a enseñaros el ritmo más básico, que es el que yo sé, y os voy a enseñar cómo sonaría la sevillana. Vamos a verlo. Mira, la sevillana básica, básica, se puede tocar con tres acordes. Uno es el La menor, otro el Mi mayor, y otro el Re menor. Estos tres acordes pueden hacer unas sevillanas. Lo que tenemos que aprender es el ritmo. El ritmo es este. Con esta mano, mira, golpe hacia abajo, y después desplegamos así. Cambiado de acorde, otra vez damos, y volvemos a cambiar de acorde. Mira. Voy a acercarte a la cámara para que lo veas bien, ¿vale? Sin acordes sería así, mira. Abro, ahora así, dos veces, y vuelvo a hacer. Otra vez. Doy, abro dos veces, para arriba, y ahora lo mismo. Doy, abro dos veces, abro dos veces, así. Otra vez. Ahora con el acorde. Lentito. Un poco más lento. Un poco más lento. Ahora tenemos que irlo haciendo poco a poco más rápido. ¿Vale? Un poquito más. Ya tenemos la intro. Ahora el ritmo durante la sevillana sería este. Mira. Así. Así. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Más lentito. Un poquito más rápido. Y. Un poquito más rápido. Y. Un poquito más rápido. Te ha valido para ver cómo es el ritmo y, bueno, mucha suerte. Hasta otra. Hey, una cosa, no olvides suscribirte a mi vídeo, ¿vale? Hasta luego.